Hola Tecno Fanáticos, ¿cómo estás? Soy José de TecnoFanático.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y las primeras impresiones de los auriculares Mese 73 Classic. Vamos con el video. Vamos con el desempaquetado, vamos a mostrar qué es lo que nos incluye este producto en su interior. Acá podemos apreciar que la caja es bien presentada, es muy elegante. Aquí en la parte de atrás nos vamos a encontrar con las especificaciones del producto Mese Classic 73. En esta oportunidad nos he pedido los, para que sea brillante. Vamos a abrir la caja y ver qué es lo que nos incluye. Acá podemos ver los auriculares, bien livianos como ustedes pueden ver, está hecho de madera, en las copas, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Y acá vamos a tener los cales que van al auricular y también al equipo que ustedes van a utilizar para poder reproducir música. Vienen dos, ¿no? Para que ustedes tengan en caso de algún inconveniente, ¿no? También están hechos de madera. Y eso sería todo lo que viene en la caja. Lo que vamos a hacer ahora es darles a ustedes algunas especificaciones y también información de estos auriculares Mese 73 Classic. Los Mese 73 Classic viene en dos versiones, tanto gloss como satín. Ustedes pueden apreciar que el que nosotros tenemos a la mano es el gloss, es brillante, mientras que el satín es opaco. Son hechos a mano, se dice 73 debido a que el diámetro es de 73 milímetros, o sea, el diámetro de la copa. La madera utilizada es evano, por lo que cada pieza es única, por más que tenga mucho parecido. Ustedes van a ver de que este lado de acá es completamente distinto al otro extremo. El hecho también de que sea de madera va a permitir reproducir sonidos naturales. Cuenta con colchones, que en este caso no son de cuero, que permiten comodidad, sobre todo con un uso constante. O sea, si ustedes lo tienen por un tiempo prolongado, gracias a que es bien liviano y bien cómodo, pues no van a tener incomodidad al usarlo. Estos auriculares no cancelan el ruido, pero gracias a su construcción permiten tener el ruido externo aislado. Es compatible con celulares, ya sea el iPhone, Android, iPod, MP3, MP4, CDs, DVDs, Envy, como también PSP. Los conductores están hechos de neodymio de 50 milímetros. Y algunas especificaciones abarcan lo siguiente. Frecuencia de respuesta de 18 Hz a 22 kHz. Parlante de 50 milímetros de tamaño. Entradas, ustedes van a ver entradas de 3.5 milímetros en cada auricular. Y el material utilizado en este caso, pues, es plástico. Como también vamos a encontrar la madera en la parte de los auriculares. Como les digo, es ébano. El precio de estos auriculares es de 239 dólares. Si en caso de ustedes estén interesados, debajo de este video en el área de descripción vamos a dejar el link para que puedan ir direccionados a la página del producto y obtengan más información. O en caso de que desean comprarlo, pues simplemente adquirirlo. Como ustedes saben, no soy un experto en sonido. Por lo tanto, acá yo voy a hablarles como un consumidor común y corriente. Y lo que busco yo son unos auriculares que me proporcionan una muy buena calidad de sonido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probarlo para poder, en primer lugar, ver si son cómodos por un periodo largo. En segundo lugar, si la calidad de sonido que nos proporciona son buenos. Y lo que voy a hacer es, durante unas 3 horas, estar utilizándolo y luego voy a regresar con este video. Luego de 4 horas más o menos de estar usando estos auriculares, ya sea para estar editando mis videos o estar escuchando música. Y lo he probado en distintos tipos de música, ya sea rock, pop, hip hop, reggaetón, para ver más o menos cómo sonaba esos bajos. Y les puedo decir que, en cuanto a lo que es música clásica o rock, pop o hip hop, se va a escuchar espectacular. Se escucha nitido, claro. Y cuando entramos ya a canciones en donde vamos a ver un montón de bajo, si lo tenemos a full volumen, pues va a vibrar los oídos. Y tal vez se va a escuchar un poquito de distorsión en ese tipo de música, si ustedes lo tienen a full volumen. Pero si lo están escuchando, pues, a un volumen normal, medio, pues no van a tener ningún problema y se van a escuchar de verdad muy bien. Luego tenemos en cuanto a lo que es la construcción de los auriculares. Si bien, es cierto, están hechos a mano. Ustedes pueden ver que son bien bonitos. Vamos a ver un poquito nuestro celular por acá. Acá vamos a ver de que también esta parte de la cabeza es bien cómodo. Acá ustedes van a ver que es acolchonado. Y en caso de que ustedes sean cabezones, tengan una cabeza muy grande, pues van a tener acá la posibilidad de poder aumentar el diámetro de la cabeza o de los auriculares para que estén mucho más cómodos. He visto que esto es de plástico, ¿no? Ustedes pueden ver que es de plástico. No es de materiales, pues, premium. Pero sí vamos a encontrarnos, pues, aquí, en este caso, en las copas, en donde se reproduce la música en sí. Pues que sí está hecho de madera, proporcionando, de verdad, sonidos de muy buena calidad. Otro punto que vamos a encontrar en estos auriculares es el cable. El cable es recontra delgado, ¿no? Pero no es tan difícil poderlos retirar. Ustedes pueden ver. Están hechos de madera también en la parte en donde se conecta al auricular, ¿no? Pero podemos ver que es bien delgado. Yo creo que es por esa razón que la compañía ha incluido dos de estos cables. Y me hubiera gustado de que la madera aquí sea también glass como lo que nosotros encontramos en los auriculares. Pero, fuera de ello, ¿qué más vamos a encontrar? Que no viene con un micrófono. O sea, no vamos a contar con un micrófono en estos auriculares. O, digamos, con un botón para poder contestar las llamadas, ¿no? Directamente. Si ustedes están en su celular y alguien los llama, pues, no vamos a tener un micrófono en estos auriculares. Entonces, son algunos puntitos que posiblemente uno tiene que tomar en cuenta. Pero en cuanto a calidad de sonido. Si ustedes buscan calidad de sonido, de todas maneras lo van a encontrar en estos auriculares, ¿no? Mese 73 Classic. Estos auriculares no son los primeros que yo tengo de esta marca. He tenido los Mese 88 Classic. He tenido los Mese 11 Deco y el Mese 11 Classic. Los Mese 11 Deco y 11 Classic los he regalado. Y las personas que actualmente están utilizando estos auriculares están contentos si hasta ahora les funciona. Ya tienen ya más de, o casi un año, ¿no? Estos auriculares. Así que, en cuanto a la calidad de materiales utilizados en estos productos o el tiempo de duración. Yo no me puedo quejar, al menos en la experiencia que he tenido. Y al menos las personas que lo están utilizando, pues, ha sido buena. Y espero lo mismo también de estos auriculares. Aunque, como les digo, los materiales acá no es que sean de los mejores. Sobre todo aquel que va en el entorno de la cabeza. Pero, en cuanto a lo que es sonido, ustedes van a poder escuchar de verdad calidad, ¿no? Eso es lo que nos va a entregar estos auriculares Mese 73. En caso de que ustedes estén interesados en adquirirlos o desean saber más de estos productos. Porque, como les digo, Mese cuenta con una variedad de auriculares. Debajo de este video, en el área de descripción, vamos a dejar el link. Para que con un solo clic puedan ir a la página del producto. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Síguenos en estas redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes. Y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse. Ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.